Muchacha enamorada y triste te has quedado sola El se tuvo que marchar no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola El se tuvo que marchar no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste te has quedado sola El se tuvo que marchar no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor El ha marcado su vida pocos días viviste con él Y es la herida que esconde tu alma porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Marcando la diferencia Grupo Estilo Cundia El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola Sola de amor El borrará la tristeza del amor El secreto que nunca pudo ser Pero sigues buscando un regreso Y a la noche poderle contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Revilla Records La marca de los éxitos